¡Hipers! Pues ya estamos jugando aquí en el gaming con el buen Alex Casas, que no saben lo difícil que fue ponernos a jugar. Y todavía no lo ponemos. Y todavía no lo ponemos. Y déjame te digo que te voy a ganar. Él está diciendo que me va a ganar, vamos a ver. Yo solo voy a decir que en Mario Kart soy muy bueno. Dijiste invencible, ¿eh? Soy invencible en Mario Kart. Pero te parece que el que pierda, castigo. Va, pero algo extremo. Es más, voy a ganarte ahora con más ganas porque no quiero ese castigo. Pero bueno, si quieren saber qué es el castigo, espérense al final y vean quién perdió. Híjole, Alex, lo que te espera. Ahora creo que sí lo estamos logrando. Creo que sí, ¿no? No, pero le pusiste un jugador. ¿No quieres jugar conmigo? Me voy. No, 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 no. Hay dos jugadores. Hay dos jugadores, exactamente. Sí, 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 sí. Pero el reto de lo que no saben es que el que pierda le va a dar un millón de dólares al otro. No, no, gracias. Oye, la que quieras. Yo no sé qué es eso. La velocidad. Ponle 150. Para ir hecho así. Rápido y furioso. ¿Tú a quién eliges? Yo escojo a Link. Pero aquí está, mira. Este, yo escojo a este. Es más que parece a mí. Vamos a este. ¿Tú a quién escoges? Yo a Yoshi. Yoshi negro. Yo ya lo tengo así, Yoshi negro. Ah, ya lo tiene, perfecto. Yo ya lo tengo ideal, como me gusta. Ok, vamos a modificar. A ver. Aquí me van a copiar mi estrategia. No les pasa nada. Oh, este caballo está perro. Está bueno, eh. Sí, 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 sí. Está bueno, a ver. Yo creo que me voy a caer con el caballito. No, llantitas no. Mira, este. Llantitas chiquitas. Sí, ya perdiste. Ah, ¿seguro? Sí, 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 sí. Va, va. Ok, estoy muy nervioso. Tengo que admitir que estoy demasiado nervioso. Hace años que no juego esto. Yo diciendo que te voy a ganar y ya no sé. Yo sí siento que estás nervioso porque sabes que te voy a ganar. Ok. Listo, vamos a darle pues. Me están sudando las manos. Si solo querías tocarme, lo hubieras dicho, hermano. Guácala, guácala. Chicos, no me... Soy muy fan de Mario Kart, o sea. No, ya me di cuenta, güey. Ya me di cuenta. Todo puede pasar. Es lo malo de Mario Kart que luego pasan cosas al último minuto. Mira, por ejemplo, empezando, ya me va... Ah, no me dio nada. No, hombre, vas en triple. Ya valía, amigos. Yo se los juro que pensé que no traía. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. ¿Me subestimó? Te subestimé. Cuando yo dije que era invencible en Mario Kart. ¿Cuántas carreras son? Cuatro. O sea, tres de cada una. No, ya yo aparezco, ¿no? Te estoy vendiendo Mario Kart. Compro un nuevo Mario Kart. Ahora. No es patrocinio. Patrocíname, por favor, Nintendo. Nintendo, ponte las pilas, Nintendo. Mira, yo le doy una vuelta. No, 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 amigo. Yo también, yo también, yo también. Mira, quinto, tercero, segundo, voy atrás de ti. Y te van a empezar así a dar honguitos. Y a mí, mira, una moneda. ¿Para qué quiero una moneda? No, no, no. ¿Qué hiciste? No. ¿Qué hiciste con tus manos? ¿Por qué le hiciste así? Un mago nunca revela sus trucos. O sea, por ejemplo. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Noveno. No, no. No, no. Y me dijeron que el castigo era un poco... No, yo no quiero eso. Pesado, ¿eh? No, estoy en noveno. No, Caleb, no. ¿No quieres jugar FIFA? No, no, no. Les doy que jugáramos FIFA. ¿Ya terminaste? Me llamo, papi. Cuídate. Son los nervios, son los nervios. Concéntrate. Tranquilo. Creo que todavía no voy en la primera carrera. Disfruta. La vida es... Mira, de veras, quedamos igual, nada más que el tuyo tiene un uno de más. Eso es más, ¿estás de acuerdo? Exactamente, es más. Está más chido. O sea, ¿quieres seguir jugando contra mí o ya te retiras? No, yo quiero mi revancha. Dos de tres. Dos de tres. Dos de tres, va. 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 No, no, no. Es que también, o sea, él creo que se dedica a eso. O sea, TikTok, no. Él en las noches se pone a ganar dinero jugando Mario Kart. Yo soy muy fan de los videojuegos, pero ¿sabes quién es más fan de los videojuegos? ¿Sabes quién es mejor? ¿Quién? Mi hermano. No. Él sí... Y va a venir, ¿verdad? Va a venir. Es más, si quieren que venga, que lo pongan en los comentarios. Ok, y que denle like también. Y todo eso que ya saben hacer, ¿no? ¿Por qué vas a...? Ya vas en segundo. En primero. No. En primero. Y ahí choqué, o sea, soy un inmenso. ¿Sabes? Te voy a decir cuál es la clave para todos los amantes del Mario Kart. La clave del Mario Kart es saber derrapar. Cuando tú aprendes a derrapar bien, ya nadie te gana. No, pues sí. Pues es que tú vives de esto. Y era así de que... Por eso querías FIFA. Yo cuando vi Mario Kart dije, es mi momento. Es tu momento de brillar. Es mi momento de brillar. No, hombre, y luego pusiste eso. No, ya te mandé ahí algo, ¿eh? Ah, ¿sí? Ahorita te va a llegar. ¿Una conchita azul? No, era una roja. Ah, no, pues no me llegó. Ahí me la envías, este... Y ya estoy derrapando. Uy, no, viene una concha azul. ¿Viste? ¿Viste derrapé? Te dije que yo... No, me quitaron mi cosita con la que me iba a quitar esa cosa azul. ¿Con qué? Y ahí voy, ahí voy a aprovechar, voy a aprovechar. ¡No! Voy a aprovechar. Hay muchas bananas tiradas, ¿eh? Oye, ¿qué onda que no te alcancé ni siquiera? No, no, no. Es que de verdad estás haciendo un esfuerzo... O sea, ni para qué me esfuerzo. Oye, ¿qué nos diría, no? ¿Venías preparado a que jugara Mario Kart? ¿Tú venías preparado a que jugara FIFA contigo? Porque sabías que me ibas a ganar. No, 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 no. Y luego me dijiste Mario Kart, tío. ¿Pero si has jugado Mario Kart? No, la verdad, ya. No, no, no había jugado. O sea, la vez pasada jugué y la verdad es que fui muy bueno. La producción estará de acuerdo en eso. Jugué muy bien. Pero no sé qué está pasando. Se me hace que hiciste trampa ahorita. Esos son los nervios, la verdad. O sea, no hay más secreto que los nervios. De hecho, yo ya llegué a la meta. No, pero vete a segundo lugar, ¿no? Para no verme tan mal. Sí, si quieres, me espero. Es más, mira. No, no. No, pues ya choqué yo también. Espérame. No, amigo. Gracias, público. Gracias. ¿Quieres una más para intentar? Creo que... No, 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 no. O ya te quiero tirar la verdad. No, ya, ya. Yo ya estoy. O sea, mira, choqué. Metí hasta reversa para poder... Venga. No, décimo aparte al final. Pero ¿estás de acuerdo que 10 es más que 1? Es como de que en la escuela sacas un 1. Ahora sacaste 10. Yo saqué 10. Exactamente. Yo saqué... Un aplauso para mí. O sea, como en la escuela. Gracias, gracias, gracias. Fue una batalla bastante difícil. Tengo que admitirlo. Nunca me había dolido tanto. Mira qué te traje. El castillito. ¿Huele bien? Esto, como si fueras una tortuga, olería bien. O sea, si fueras... Uy, huele bien gato. Pero eso es un shot, o sea... No, no, no. Uno, uno. Vean eso. No, pero yo me como uno con él también. Ah, ¿jalas? Va, pero tú te comes tres. ¿Vean que comer uno contigo y te comes tres tú? Va, 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 va. Huele como a la comida de pez, ¿sabes? Ajá, huele como a comida marina. O sea, como a... Lo que le daba a mi tortuga, que... Se llamaba Rosita. Ok, va. Huele bien gacho. Me siento un pez. Tú dices, papi. A la hora que quieras, le damos. ¿Mañana? ¿Mañana? Gracias mucho. No sabe a... Lo que huele. Ya, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Duda. Es horrible. ¿Quién eligió eso? ¿Quién fue? O sea, ¿de verdad alguien come esto por gusto? ¿De qué? ¿Vamos por unos charales? O sea... Oye, adivina, si me antojo algo de comer. ¿Qué te parecen unos charales? ¿Qué onda? Vamos por unos charales. ¿Qué te traigo de la tienda? No, pues ya. Te empieces a imaginar. Un charal. ¿Qué? Un charal. Pero bueno, ¡lo logramos! Amigos, esto se está poniendo muy, muy feo. Y lo que viene está peor. Peor, peor. Así que nos vemos el día de mañana. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse. Oigan ahí el botoncito, que esto se va a poner muy, muy duro. Y espero que... Se va a poner muy hypeado. Denle like y nos vemos mañana con un nuevo video de Puro, Puro, Puro Hype. Sabía horrible, güey. Muy, 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 muy. Hype, si les gusta este tipo de contenido, no olviden de suscribirse aquí en el botoncito de aquí abajo. Es rojo, muy bonito. Dale a suscribirse. O aquí te vamos a dejar dos opciones de videos que están de perlas, perlas. Síguenos en todas nuestras redes sociales, que seguimos aquí en Puro Hype. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana!